Hola, ¿qué pasa chavales? Soy yo, Marlon5u8, tampoco es que me importe y no... Y lo dejamos aquí, justo al lado de la sala del trono, cuando ya nos habíamos transformado en la máscara En el príncipe oscuro, que ya explicaré más adelante en este juego, ¿no? Y vamos allá Recordemos que teníamos que matar a Kalina en el presente Para que así tú no hayas roto las arenas y... Por esa inercia, dado que no las has roto, pues no te persigue el de acá Podemos malgastar completamente cualquier tipo de... De poder Ya que tenemos arena infinita Yo recomiendo que no hagáis lo que estoy haciendo yo, sino que realmente utilicéis... Espera, ¿se está curando? ¿Por qué se está curando? ¡Ah! ¿Se cura si activó el poder ese? ¡Lol! Pues entonces me va a complicar un poco más las cosas Vale Si ralentizo el tiempo todo el rato parece bastante sencillo el jefe Ah, tenía que ocurrirlo, pío Vale Pues ahora va a hacer unos... Placajes Para ver si me da Pero parece que no No está por la labor Dios, en serio Estoy súper contento Porque Creo que no tenemos que hacer la sala del enigma Que es una mierda, en serio Cualquiera que haya jugado al de la PSP lo sabrá, tío Buscar vídeos de la cámara del enigma En la PSP Es una mierda Bastante interesante Porque no te queda claro nada Cómo se resuelve ni nada, tío Absolutamente nada te queda claro Vale Como veis Y no, no pierdes las arenas Es... Es maravilloso Y realmente que te vayan quitando vida poco a poco Tampoco... Tampoco es que sea... Muy malo Si no tienes mejores de vida Obviamente será más complicado sobrevivir Pero coño Teniéndolas No es ningún problema ¿What? Cómeme los cojones Hombre Otra vez, ya verás Uy A punto ha estado Ah, pues este jefe es bastante sencillito Más sencillo que Kailina es Ala, ya está Me da un trozo gigante de arena O un nuevo poder No, me abre el camino Sin más Maravilloso No te puedes saltar este boss, eh No puedes Ahora estás en el pasado Y no puedes hacerlo ¡Qué bien! Va, da igual Debo gastar arena ahora Como se va... Se va recobrando No importa En absoluto Vale Ahora para acá No sé qué había por ahí Voy a mirar Vale, no había nada Por lo que veo Vale, continuamos Eh... Recordemos O sea Por si acaso A alguien no le ha quedado claro Estamos buscando a Kailina Y teóricamente Ahora estamos en un pasado Aún más pasado Por lo cual Ahora mismo Hay dos príncipes Uno que está activando Las torres Y el jardín Y otro que está Y otro que soy yo Y vamos a tener que pasar Por las dos torres ¿Cómo sé esto? Pues porque me he visto He visto a este tío Al de la máscara En las dos torres Por lo cual Vamos a tener que pasar Por esos dos sitios Aunque probablemente No lo queramos así Ah, sí Hemos alcanzado Una nueva dificultad Si antes ya era complicado El juego de mierda Ahora es Es el doble de complicado ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué hablas? Pero Pero que esto ¿Qué hijos de puta? ¿Qué cabrones de mierda? Ubisoft Te odio Te odio Es que te odio Qué asco De Empresa de mierda Que eres Madre mía Verme El speedrun De este juego Ha hecho mella No, no me lo he visto todavía Me lo tengo que ver Volver a ver Perdón Es que hay muchos 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 speedrun Muy buenos Tampoco me puedo Centrar solo en uno Vale, pues aquí Estamos En la torre Del No, en los jardines ¿No? Y si no recuerdo mal ¿Por dónde se salía? ¿Por aquí? No ¿Por dónde se salía? No me digas que tengo que volver a hacer esto No, no Ah, no sé cómo se sale de aquí Espera Esto está activado Quiere decir que Ah, no Es por ahí, coño Parece, ¿no? Creo que sí Porque no tengo que hacer ningún rompecabezas Ni nada Prestado atención Podéis aprender Bien ¡Coño! Qué susto Me habéis dado De una patada acabo De una patada acabo de matar a estas tías Yo no digo nada Pero el príncipe está OP Estoy confuso O sea, ahora mismo no sé si ya hemos pasado por ahí O sea, si nuestro otro yo ya ha pasado por aquí No ha pasado Yo solo sé que estoy en el pasado Eso es lo único que sé Vale Dado que tengo arena Pues puedo hacer estas bobadas Para ir más rápido ¡Oh! Aquí Perfecto Tengo que bajar por ahí Pero no sé cómo llevar A ese de cofre Cállate Ok, vamos a coger la espada Vale Supongo que será por ahí Tiene pinta Puedo bajar Pero voy a probar a ir por aquí No sé Dado que está este enemigo por aquí Pues yo que sé Digo, será por aquí No, pero no lo entiendo Ah, vamos a ir a la sala del trono Porque es lo que tenemos que hacer ¿Verdad? No estoy seguro ahora mismo Tenemos que ir a la sala del trono ¿Verdad? Vuelve a estíbulo de acceso Ok Ni puta idea de lo que es Supongo que será la sala principal ¿No? Donde hay Donde hay que girar los chismes Para Los chismes Es que me explico de una manera Donde Sí, donde hay que girar la manivela esa Donde hay que girar la manivela esa Para poder acceder a las distintas torres ¿No? Primero a los jardines O si quieres acceder A la torre mecánica Pues para allá Supongo que será Es el vestíbulo No me acuerdo que hacía ese botón Así que no le voy a dar Por si acaso En serio No me acuerdo O sea Probablemente la primera vez que lo viera Diría No me acuerdo Y no Sigo sin acortarme Es la hostia A pesar de que probablemente Ya lo haya pulsado No me acuerdo No es rival para mí No es rival para mí Así es como habla Ese hombre No, que me caigo Vale Y ahora bajamos por aquí Perfecto Vamos a ver un poco de agua A pesar de que la voy a perder No importa Demasiado al menos Tarda un rato En empezar a perderla Tranquilos Vale Podría guardarla Pero dudo que muera Con la arena que lleva encima Así que Vamos a pasar un poco Realmente el juego Me Me joda bastante Por no haberlo hecho Pero yo que sé También hay que Hay que meter tensión Al asunto ¿No? Vamos Vamos para allá Pues ya hemos llegado Prácticamente Porque aquí estaba La El vestíbulo Espera Pero Claro No hemos llegado aquí Al vestíbulo Entonces no estarán Las torres ¿Puede ser? Sí, cierto Me acordaba Esto de alguna manera Oh, calina Ahí está Demasiado pronto Oh La tía del principio Si acerca su barco Como presagió La línea del tiempo Lo lamento Espérate Habéis hecho Lo que ordené La tripulación Está reunida Y el barco Está listo Y de entonces He activado Los portales De la isla Viajad a su tiempo Y atacad En el mar Y matadlo Matadlos a todos ¿Cómo usted? No me gusta nada Vuestro tono Sabéis que no podéis Cambiar la línea Del tiempo No se puede burlar Al destino Y aún así Me enviáis A esta misión Si vos falláis Y él llega a la isla Yo os mataré Con mis propias manos Y ahora ir Es extraño Kaylina y yo No somos tan distintos Ambos deseamos Cambiar nuestro destino Lástima Que uno de los dos Tenga que morir Vale Y ahora ¿Cómo coño? Intenta llegar Al sanado Del trono ¿Cómo? Porque no está No está abierto a nada Si os dais cuenta Ok Vale Si tú me lo dices Pues yo me lo creé No sé cómo se hace Pero Pero bueno Bien Es que es la hostia Ubisoft Por favor ¿Me puedes explicar Cómo coño Puedo llegar ahí? No sé Llámame loco Pero me gustaría Saberlo Porque De los jardines Yo solo conozco Esa sala No ser que Me invente otro Camino extraño Lo 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 Vamos a A oler En el tiempo Quiero volver Aquí No 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 Curri Curri No llega Ni de coña Vale Ahora sí que llego Maravilloso Detaner Vale A ver Caminos 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 Aquí a la derecha ¿Puede ser? ¿Puedo ir por ahí? No estoy para nada seguro Me gustaría coger lo que hay en el cofre Vamos a ser honestos ¿Cómo? ¿Cómo se llega ahí arriba? ¿Ahí arriba? ¿Cómo coño? No lo sé No tengo ni la más remota idea De cómo se llega ahí Espera Estaba por ahí Sí ¡Dios! Príncipe Deja de burlar Las leyes de la física Coño Me pones nervioso Acabas de rebotar En una rama De un árbol Vale Tengo que subir Más Parece No sé dónde se ha ido El corvo este Ah mira Ahí Tan sencillo como eso Madre mía Los contraataques Bueno Se ha trasladado abajo Por una razón Que no comprendo Vale Es por aquí No es por aquí Ya me entendéis ¿Vale? Quiero coger el cofre Mola esto Es maravilloso Y ahora tengo que bajar Por aquí Obligatoriamente Y tengo que volver A hacerlo todo Bien ¿What? Lord Mira otro cofre Bien Muchos cofres Vale, vale Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Primero vamos a ver Un poco de agua Ya que estamos Vale Y ahora vamos a subir Supongo que es por ahí Por la derecha ¿No? Es lo que yo supongo De esto ¡Oh! Lo maté Lo maté Lo maté Güey Por cierto ¿Habéis visto ese bug? Ese maravilloso bug Que ha habido en la sangre De ese cuervo Ha sido maravilloso No me diréis que no Ha sido lo más perfecto Que he visto En tres años ¡Qué bien! ¡Qué bien! No está abierta Bien Me gusta Sí señor ¡Qué asco! Vale Por aquí no es Ya hemos descartado Un camino Bien Por aquí Tampoco está abierta Ah es cierto No la hemos abierto Vale Pues solo me queda Volver a los jardines O volver al presente Sí Puedo volver al presente Y en el presente Ir al vestíbulo Podría hacerlo Creo No he visto Ahora que lo pienso No he visto en el presente El vestíbulo ¿Qué es el vestíbulo? ¡Aaah! ¡Aaah! Donde hemos matado A esa especie de águila Extraña Al glifo ¿Se llama glifo? Donde hemos matado Al glifo Es el vestíbulo ¡Aaah! Vale Entonces para qué Quiero volver ahí En el presente No sé No lo entiendo ¿Qué hace? ¿Qué hace este botón? No hace nada Nunca hace nada ¿Por qué este botón Nunca hace nada? No lo entiendo Vale Vale Vale, pienso Llamarrón Pienso Bien Por ahí No hay nada Bien Por ahí es por donde venimos De los jardines Solo queda Volver al presente ¡Aaah! Vale Volver al presente Donde esa puerta Está activa Volver al presente Donde esa puerta Está activa Y ir por la puerta ¿Puede ser? Es lo único Que se me ocurre No tarda nada En matarlos Iba a pasar de ellos Pero es que Tarda menos Y los mato ¿Sabes? Súper gracioso Vale Lo curioso Vale Es que Esta Esta torre del tiempo No debería estar activa No debería estar activa Básicamente porque Cuando yo vengo Por primera vez aquí No está activa Y tengo que activarla Mmm Fallos En el guión Y vamos a guardarla Porque hace muchísimo Que no la guardo Y no quiero morirme De la Príncipe Deja de beber Por Dios No es necesario Que bebas tanto Joder Ok Ya sabemos A donde tenemos que ir Así que Oh no Que hablas Ya estás muerto Pero Como poco Estás muerto ¿Qué hablas? ¿Me está persiguiendo? Dime que no Por Dios ¡Coño! Que susto Dime que no Me está persiguiendo Porque esto Sin que Sin que me persiguiera Sería un suicidio Prácticamente ¡Dios! Vale Puedo ver agua Ningún problema ¡Venga! ¡Para tu casa! ¡Oh! Enemigos básicos Me lo voy a pasar bien ¡Dios! ¡Hombre! ¡Esta sala! ¿Cuántas veces Habremos pasado por ella? Tío Si suena esta música Tienes que correr Esto es un hecho ¿Necio? ¡Necio! ¡A que te parto la cara! ¡Necio! Necio dice Me cago en la hostia Es que representa A la perfección La psique La música de este juego Es maravillosa Vale No, no, no ¡Coño! Espera ¿Puedo ir por ahí? A ver que me doy cuenta De hecho Por aquí no se puede ir Antes se puede ir por ahí Porque el Daka Creo que rompe esa puerta Pero como todavía Creo que no la ha roto Pues tenemos que ir por aquí Porque esto Si os dais cuenta Cuando hemos pasado por aquí Nunca he estado así Nunca hemos pasado por aquí Realmente Hemos pasado por abajo Pero aquí No hemos estado Vale Habría que subir un poco más Vale Y tenemos Esto para subir ¿Esta sala Puede ser Que sea La sala En la que se coge La La última mejora de vida? Sí Y aquí está La mejora de vida De hecho ¡Oh! ¡Oh my fucking god! Suck life Bitches Vale Aquí se supone Que está la mejora de vida No sé yo Si ahora está o no Pero el guión Me dice Que tengo que ir por aquí Estamos en la octava Mejora de vida Y yo no digo nada De hecho Es por aquí Pero está derrumbada ¡Lol! ¿Qué coño? No sé Ni dónde estoy Ahora mismo Te juro Que no sé Ni dónde estoy Vale A ver No ¿Por dónde se...? No No veo ningún sitio Para ir Estoy bajando No Ah Es por ahí Coño Pasamos por la octava Mejora de vida Tío Estoy flipando Ahora mismo Entonces Queda muy poco Realmente Para ir al vestíbulo Tengo que volver Atrás en el tiempo De hecho Aquí hay un chisme Para volver atrás En el tiempo A coño Que muero Vale A este sitio Yo no sé Si hemos ido ya o no Me estoy perdiendo mucho Porque aquí se supone Que está la octava Mejora de vida Pero vamos Quien quiera ver La octava Mejora de vida Mirad mi vídeo anterior No sé cómo lo habré llamado Porque aún no lo he subido Pero mirad el vídeo anterior Aquí Y el final Hay... No, el final no Sí, el final No No, no, no sé Por en medio Buscarlo Coño En ese vídeo Muestro la La octava Mejora de vida Y podéis comparar Los escenarios Yo creo que Es igual Tío Es que Es el mismo sitio O sea Pasamos por la mejora de vida Pero en el futuro Y en el futuro Está drumbado todo Y no se puede coger Es maravilloso Ya digo Este juego Uff 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 Este juego Maravilloso Punto Bueno Hemos pasado Hemos pasado Es lo único Que me importa Ahora mismo Vale Vale Se va a activar Sí Se activa Obviamente Tírate 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 He estado A puntísimo De morir Básicamente No No es No es así 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 creo que no es Vale No 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 Como coño Se baja No lo entiendo Tío Te juro Vale Te juro Que no sé Dónde tengo Que tirarme Te lo juro No sé Siquiera Si es por aquí No No es por aquí Verdad No Esto es para subir Tío ¿Qué coño estoy haciendo? Si estoy viendo la bajada Ahora mismo Es que soy subnormal Es que a veces Te juro Que me disparaba En un pie Vale Por aquí se sube Para volver No sé dónde Porque yo no me acuerdo De nada de esto Pero por aquí Se sube Así que Para bajar Tengo que ir por ahí ¿Habéis visto? Como funciona Mi viento Es increíble Maravillosa Mi mente Podría renderizar Un vídeo De 100 gigas Es así Mi mente es así Vale Me tiro No 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 Tiro Y ahora Me tiro hacia este lado Y ahora Me tiro entero Vale Por aquí Creo que he estado Me sueno montonazo a este sitio ¡Hombre! ¡Hombre! Si estamos aquí Al final del Segundo capítulo Que aquí había una Una pelea Que me tocó Repetir Pero ya en el siguiente capítulo Lo dejé ¡Hombre! Si estamos aquí Tío Estamos en el principio O sea Esto fue Después de ver Cómo moría La de negro Tío Después de matar A la de negro De hecho Sí que lo vimos De hecho Sí que vimos Al tío De la máscara Sí que vimos Al tío De la máscara Y de hecho Ahí está El campo De tiro Vale Vamos a pasar De guardar De hecho Fue aquí De hecho Fue aquí Tío De hecho Fue aquí Tío Aquí están peleando Dice cuánto pude Espérate Es un guerrero Demasiado ¿Qué signo Ha llegado a la isla? Aún Me ha seguido A través de un portal Está aquí Ahora En nuestra época ¿Cómo os vais Presumitaros ante mí Y admitir vuestra derrota? Debisteis morir Para protegerme No perderé la vida Por esta estúpida Si queréis cambiar La línea del tiempo ¡Hacedlo dos solas! Después de todo lo que he hecho Vamos a través Vale Y ahora es cuando Vemos a Ojo Cómo termina esto Tío ¡Como un mula! Vale Ahora se derrumba Todo esto Por una razón Que creo que nadie Comprende Vale Es que son jodidísimas Las pruebas Que hay ahora mismo Mierda Son jodidísimas Vale Vale Hombre También lo entiendo Porque Tien Porque tienes Porque tienes Arena infinita Vale Vale Vamos a guardarla aquí Que ya estoy a punto de morir Y por este hueco Ya hemos pasado Muchas veces De hecho Aquí ya hemos estado Pero no me acuerdo De qué sitio es este Ah no Hemos estado En un hueco Igual Pero no me No me suena Que hubieran Estos tíos No necesito Estos perros Ahora que lo pienso No sé Qué coño Estoy haciendo Me gusta Mucho Esta espada Me gustaría Cogerla Mierda Iba a hacer Una técnica Ancestral Mira Técnica Técnica Ancestral Me cago En Mierda Me la han parado Coño Mi megatécnica Me cago En la ¿Por qué? ¿Por qué no puedo lanzar Mis técnicas? Nada Da igual Vámonos Aquí Ah precioso Precioso Vale Tío La perspectiva Es una mierda No sé Hacia dónde Estoy saltando Aquí Ya hemos estado Aquí Ya hemos estado Que nos perseguí En la Aka Ah coño Aquí Ya hemos estado Nos perseguí Al da Aka No sé Si os acordaréis Mierda Mierda No hay lugar Para vos En esta Isla Muere Puta Bueno Aquí ya hemos estado Tío Que vamos Por abajo ¿Veis los pilares Que están abajo Pues por ahí Es por donde Pasamos Creo Que por cierto Ahora que me fijo Estos pilares Son los del barco Que se empotró Contra aquí Lol No me había fijado Lo cual es curioso Que no me haya fijado Es cuanto menos curioso Estoy disfrutando Ahora mismo Como un enano Vale Es por ahí Vale Por aquí Me tiro Voy por aquí Subo En serio Es que tienes unos huevos Acojonantes Cojo un cofre Muere puta Coño Venga Chavales Hasta luego Otro más Venga Quiero otro más Salen de aquí Por cierto Lo cual es cuanto menos curioso Porque es el típico Respound de enemigos What No se que he hecho Es que He parado Y me he puesto nervioso Vale No Hay que hacerlo Todo seguido Todo seguido Todo seguido Y ralentizado Por si acaso Vale Para que quede más espectacular Ahí Ahí Has visto Madre mía Que espectáculo Tío Esto es un espectáculo Como Dios Manda Joder Vale Dios Me está entrando una embolia No Le está entrando a mi ordenador Una embolia A mi no Yo soy guay Vale Ya estoy Ya estoy Ya estoy O sea No me puedes cortar De este modo Dios Menos mal Que tengo arena Que hablas Dios Corre Uh Y he cogido el cofre Y todo Madre mía Que epicidad Verdad Dios Dios En serio Tío O sea Mi mente Está colapsando Ahora mismo Vale Dios Vale No No Así Así no Así no Llamarrón No Vale Dos Tengo que ralentizar El tiempo Y ahora Perfecto Eh Pues no Por aquí No Por aquí Bien No Así Así exactamente No Si o si Es madre mía Que manco No no Probar a hacerlo Sin costa una embolia cerebral Probad A ver ¿Quién es el manco aquí? Joder Vale Bien Ya necesito esto Dios mío Estamos saliendo de la zona Por eso se está ralentizando Por cierto ¿Quién se acuerda de esta escena? Yo mismo me salvé la vida Y ni siquiera lo sabía Es curioso Porque ahora vas para acá Y no hay nadie Si Ya se ha ido Y encima es que pone un cofre Para que tengas que volver Y te des cuenta aún más De que está hecho como el orto Esto Eh Eh ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis? Eh No había visto este pilar Por cierto No lo había visto O sea Lo mío tiene pecado No lo había visto Vale Creo que Vamos a dejarlo por aquí Ya creo que Creo que Se están descubriendo Muchas cosas Muy interesantes Así que bueno Espero que Os ha gustado El vídeo de hoy Si no os ha gustado Sinceramente Es que me la suda Y nos vemos En el próximo vídeo Que probablemente Ya sea Prácticamente El final O sea ¿Cuánto quedarán? ¿Dos vídeos? ¿Tres vídeos? Poco más ¿Eh? Así que en fin Ya está ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!